Siempre existe una opción ideal para dar respuesta a cada situación. La gran habilidad en la vida será tomar la mejor decisión. De la misma forma, en el ataque en el padel, para las bandejas, desde cada lugar hay un tiro ideal, respetando las opciones, así jugar con la geometría a favor, acatando así las leyes creadas hace muchos años, que sin duda le darán el mejor resultado. En la clase de hoy vamos a ver la diferencia entre la bandeja y la víbora. Ya hemos visto en su momento en la parte técnica que a la bandeja era un tiro que lo armamos como una W para los españoles, una W, ¿está bien? Y de esa manera nosotros podemos empujar sin hacer tanta potencia. Lo que se busca en una bandeja es pasarla del otro lado y retomar la red, que es un principio fundamental del padel. La víbora es un tiro más agresivo, ya lo hemos visto, y generalmente se hace desde la T, desde la unión de las líneas, hacia los pies del rival. Pero en la clase de hoy lo que vamos a ver son las direcciones, que es lo más importante, más allá de la técnica, que cada uno tendrá su estilo para bandeja o para víbora. Por eso acá estamos viendo en las imágenes cómo el jugador cuando está cerca de la reja utiliza esa bandeja con muchísimo ángulo hacia la pared lateral del rival. Y cuando la pelota está en el centro de la cancha, ese globo que viene llovido al medio, que muchas veces se confunden, el jugador de revés la va a tomar casi arriba de la T, como decimos siempre, en la unión entre las líneas, y de esa manera el jugador solamente la va a utilizar sobre los pies del rival. Por eso, para resumir, cuando recibe un globo, en el caso de derecha o de revés, cualquiera de los dos jugadores, cuando la tiene sobre las rejas, sobre los cortados, va a poder utilizar esa bandeja muy cruzada porque tiene ángulo. Pero cuando la pelota está en el centro de la cancha, en la T, solamente le va a quedar la opción de utilizar el tiro sobre los pies del rival. De esta manera, usted está usando la geometría a su favor. Por eso, si la tiene cerca de la reja, podrá usarlo cruzado. En cambio, si la tiene sobre la T, siempre sobre los pies del rival cruzado. Aproveche la geometría a su favor y seguramente va a tener muy buenos resultados.